hola amigos de youtube espero que estén todos muy bien bueno en este nuevo vídeo les quiero mostrar cómo conectar darle internet nuestra consola yo en este caso tengo la playstation 3 lo pueden ser con playstation 4 y es voy a dar internet con un cable de red de la pc a la consola ya que bueno yo me mudé hace un tiempito agradezco a mi amigo pablo por el cable que me regaló y bueno yo noté lo que me siguen en instagram pudieron ver cómo tengo nada la consola que acá les dejo una foto igual donde seguís seguidme igualmente en instagram qué bueno la consola me agarra wifi teniéndola bien arriba donde tengo el monitor me vieron recién la foto ahí a esa altura me me toma muy poco el wifi necesitaría poner una repisa más alta pero bueno lo voy a probar con el cable de red un poco más fácil así que les voy a mostrar cómo hacerlo bueno lo primero que tenemos que hacer es venir a nuestro ordenador sabemos todo lo que todo lo que tenga la ficha para conectar el cable de red podemos darle internet desde nuestra pc así que bueno una vez en el ordenador claramente tenemos que tener conectado internet yo tengo windows 8 pero sirve lo mismo en windows 7 8 8.1 10 yo voy a cada configuración queremos panel de control vamos a ir a redes e internet centro de redes y recursos compartidos y acá nos va a aparecer la red a la que estamos conectados vamos a seleccionar acá nos va a abrir esta ventana seleccionamos propiedades uso compartido y acá donde dice permitir que los usuarios de otras redes se conecten a través de la conexión a internet de este equipo la seleccionamos acá donde dice conexión de red privada ponemos internet internet y vamos a configuración en configuración seleccionaremos todos estos casilleros si como lo probé antes si lo seleccionamos si nos aparece otra ventana le damos a aceptar sin modificar nada una vez que seleccionamos todo vamos a aceptar de nuevo y ya tendremos la configuración hecha así que vamos a nuestra consola bueno acá nada consola vamos a ir a ajustes ajustes tenemos que utilizar el sistema así que ahora vamos a probar vamos a ir abajo de todo ajuste de red vamos a ir a ajuste de conexión a internet vamos a personalizados por cable pues yo antes lo tenía inalámbrico vamos a ver detección automática automático establecer automático vamos a la conexión Se ha completado la conexión. Ajustes, actualización del sistema, internet. Y bueno, acá vemos que el internet ya no funciona. Vamos a esperar que termine de descargar, así que vamos a un juego, pero ya tenemos el internet de Play 3 por cable de red. Y bueno, acá ya se me actualizó la consola, así que podemos tener internet con cable de red, podemos jugar online, y todo que hace rato que no jugaba online, podía con la consola acá abajo, podía jugar al FIFA, pero GTA no era suficiente, yo que tengo el modem lejos. Así que bueno, si te gustó este video, dale un like, no te olvides de suscribirte que me ayudas un montón, compartilo en tus redes sociales, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!